Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini SC63 y como dice aquí el título, un toro a la conquista alemán bueno, por fin la marca automotriz de Santa Gata Bolognese presenta su máquina para la siguiente temporada de la resistencia y bueno, un alucinante coche prototipo que aspira a todo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, si en estas recientes e inolvidables 24 horas de alemán en su reciente versión centenario resurgió Scudri a Ferrari para escribir de manera casi mágica un nuevo tomo en su historia dentro de las competencias resistencia en el año 2024 todas las miradas estarán puestas también en su eterna marca rival, o sea Lamborghini y bueno como sabemos, la marca automotriz Bolognese debutará el año siguiente en el World Endurance Championship y en la IMSA con su modelo, con su nuevo modelo SC63 un coche prototipo MDH que ya se presentó en el marco del Goodwood Festival en el marco de la reciente versión 2023 del Goodwood Festival Speed con el cual está listo para aspirar a la máxima gloria y bueno por supuesto en aquel camino figuran ciertas estaciones con letras doradas como las 24 horas de Daytona, así como también las 12 horas de Severin y la mismísima Le Mans, donde lo esperan aparte de los contendientes ya antes conocidos como marcas como por ejemplo la italiana Ferrari, la estadounidense Cadillac así como también la alemana Porsche y la japonesa Toyota o también la francesa Peugeot, otro igual de nuevo como la también alemana BMW y bueno, ya desde el primer vistazo este modelo impira la palabra que mejor lo define extremo la afilada parte frontal parece querer distrarse de lo que esconde justo en su cara inferior un enorme pozo horizontal que atrapa enormes cantidades de aire y la reconoce por los grandes canales que delimitan ya las zonas laterales los carenados de sus ruedas frontales, bueno en estos últimos igualmente extremas son las salidas que permiten ventilar el exceso de calor en sus frenos dejando apenas una mínima lama vertical sobre la cual se apoyan sus espejos retrovisores exteriores y bueno, el Lamborghini también afirma que los frenos de este modelo se desarrollaron para satisfacer el mejor compromiso posible entre peso, durabilidad y refrigeración con un amplio margen para encajar los distintos estilos de conducción de cada piloto y bueno, elaborado con fibra de carbono de principio a fin este agresivo coche monocasco surge de la colaboración entre Lamborghini y Liger y bueno, este laureado constructor galo realizó un trabajo prácticamente a la carta siguiendo a las directrices de los italianos especialmente en ciertos elementos claves como su suspensión frontal de tipo push rod y bueno, para la parte posterior ambos socios apostaron por un esquema al estilo del Cadillac V LMDH clásico y al mismo tiempo su gran alerón que directamente surge desde detrás de las ruedas traseras las posteriores y se lanza el cielo sujeto en el medio por la aleta dorsal que remata la cabina y bueno, el toque y lenguaje estético Lamborghini lo deja patente lo deja patente su centro stile con sus firmas lumínicas con forma de I en sus cuatro esquinas a la quizá de lo que luce el reciente modelo revuelto y bueno, conforme marca el reglamento técnico de los coches LMDH la planta motriz híbrida de este SC63 es capaz de entregar una potencia máxima es capaz de tener como potencia máxima 680 CV y bueno, sin embargo, la marca automotriz del Toro consiguió experimentar algunas ideas propias su profulsor biturbo tipo V8 de 3,8 litros se creó desde cero siguiendo la configuración de V fría donde ambos turbocompresores se encuentran alejados de la V del motor y bueno, esta solución hace que el aire tomado desde el exterior llegue mucho más frío a la compresión dificultando que puedan surgir pérdidas de potencia por el sobrecalimentamiento bueno, así mismo ayuda a moderar la temperatura de trabajo de las dos turbinas facilitando sus reparaciones y consigue contener el peso total de este coche y rebajar su centro de gravedad y bueno, por su lado el motor eléctrico el MGU se aloja en la carcasa de la transmisión actuando como elemento mediador entre esta y la parte de la combustión y bueno, estos últimos componentes están estandarizados por reglamentos siendo tanto por iguales que a los que montan sus contrincantes y bueno, la preocupación por la refrigeración algo obvio en un vehículo, en un coche que pasará a largas horas rondando a más de 200 y 300 kilómetros por hora llevó a dotar a este, a Lamborghini a dotar a este SC63 con nada menos que 8 radiadores estos de ellos son los intercooler asignados a cada turbo a los cuales se añaden los dos radiadores propios de lo que es el motor ambos dedicados, los dos dedicados a la parte eléctrica el de lubricante para la caja de cambio el condensador de aire acondicionado en la cabina y bueno, desde luego, este modelo parece estar más preparado para lo que se viene el año siguiente y bueno, en 2024 un ejemplar de este coche correrá en el calendario del World Endurance Championship o Cell WEC mientras que otro ejemplar idéntico disputará la categoría GTP de la INSA ambos, no, la categoría GTP de la INSA ambos modelos se correrán dentro de la experimentada estructura Iron Links luciendo una decoración bastante similar a la que mostraron en la presentación y con el patrocinio patrocinio, quiero decir, de la relojera suiza Roger Duyves y bueno ahora ya hay cuatro pilotos confirmados por un lado los dos hombres de la casa automotriz italiana como Mirko Bortolotti y Andrea Caldarelli por otro lado figuran los ex pilotos Fórmula 1 Romain Groyan y Daniel Kidiat y bueno la marca automotriz italiana aún tiene pendiente confirmar más nombres de los cuales se desea de todo corazón que jala a figure en su antiguo pupilo Albert Costa flamante ganador de las 24 horas de Le Mans en MP2 y bueno con esto me despido adiós camifuera chao